El Centro de la Comisaría de Rodollito de Emergencias de Rodollito y primero agradecerle a todas las fuerzas que forman parte del Centro de Emergencias fundamentalmente de la Policía, de la Orencia, del Centro Comercial estuvimos analizando las distintas circunstancias que vienen pasando, las medidas, las acciones que vamos monitoreando, es decir, la situación de la ciudad teniendo en cuenta que Córdoba ha tomado una medida ha retrocedido bastante dura para la ciudad pero también difícil la situación y bueno, estuvimos analizando todos los puntos desde los cortes que hemos dado en la ciudad incrementar los controles o fortalecer los controles con algunas exigencias que seguramente Diego lo va a presentar y con una modificación unificando algunos horarios en lo que tiene que ver con lo comercial y también con el tema de las caminatas hemos visto que el fin de semana ha sido demasiado como primer fin de semana ha habido mucha gente en movimiento bueno, es muy difícil el control es decir, ni el municipio ni la policía ninguno tiene la intención de confrontar con los vecinos pero bueno, hemos centralizado en un horario de 14 a 16 el horario para las caminatas sábado y domingo teniendo en cuenta que el horario de domingo de 20 a 20, de 8 a 20 se ha hecho muy difícil y queremos cuidar a la gente es decir, con todas las medidas que tienen que ver con cuidar a los vecinos y que creemos que son importantes hemos consensuado y aunado criterios donde los responsables médicos los que están enfrente del sistema sanitario del COVID-19 han hecho el llamado de atención al centro de emergencia para tomar estas acciones bueno Gustavo, entonces como decíamos recién han acortado antes era de 14 a 18 y ahora va a ser de 14 a 16 solamente dos horas que van a poder caminar 60 minutos a 500 metros de su domicilio sigue eso normal e igual se ha recortado de 14 a 18 el día sábado a 14 a 16 y el día domingo también y teniendo en cuenta que el lunes es feriado eso también se toma con un día domingo entonces nosotros hemos centralizado en dos horas por día sábado, domingo y lunes para poder usarlo como espacio de reclación y lo hacemos a prueba para este fin de semana esto es una cuestión de minuto a minuto de día a día vamos a ir monitoreando debemos estar agradecidos no puedo tener la dicha de decir que no tenemos casos pero esto hace que los cuidados tienen que estremarse por ahí se puede ver que hay relajamiento es decir los distintos vecinos plantean distintas circunstancias como también ahí le disculpa a los vecinos que se ven entorpecidos su circulación por los cortes en la calle Eloy Fernández y en la calle muy arriba que son medidas que se toman por esta necesidad de la cuarentena de la necesidad de proteger la salud y de poder hacer los controles para que nuestra ciudad siga estando en blanco es decir no son muchas las ciudades que están haciéndole esfuerzo como lo estamos haciendo nosotros pero creemos que vale la pena el esfuerzo que se está haciendo bueno Gustavo a nosotros nos llegó información extraoficial de que te has estado reuniendo hoy tomando siempre las medidas de precaución con gimnasios con distintas instituciones de distintas personas para ir viendo cómo ir flexibilizando todas estas medidas que me podés decir que has sacado esas reuniones cómo está la gente bueno se nota mucho malestar por las personas que no pueden trabajar obvio y de por sí nomás cuando presentamos el centro de emergencia es decir el área de salud mental el relevamiento que se ha hecho es que es alto el porcentaje más del 50% la gente está molesta por vivir esta cuarentena los que están adentro los que no pueden trabajar pero nosotros hemos generado un espacio de escucha que esto es también dentro de las medidas que se toman lo que tratamos de consensual dentro del centro de emergencia el municipio ha generado un espacio de escucha gimnasios bares restaurantes amas empleadas domésticas es decir guarderías todos los ítems son los 5 o 6 ítems de estética son los ítems que han quedado fuera y que nosotros hemos presentado la posibilidad para rollitos pero si no cerramos la frontera si no logramos articular es muy difícil que podamos convivir adentro incorporándole más ingredientes pero que además de eso necesitamos la autorización del COE central y que el COE central lunes y martes el fin de semana y lunes y martes con lo que ha sucedido en el mercado ha estado prácticamente abocado a resolver la cuestión de Córdoba y bueno esperemos que en los próximos días pueda atender pero para que atiendan nuestro pedido los que estamos hoy los que somos actores dentro de la ciudad tenemos que comportarlo prácticamente bien perfecto para poder tener acceso a otra flexibilización ¿cuáles son las instructivas que se han dado Gustavo en base a lo que veíamos hoy día de que muchos proveedores se llegaban hasta el puesto y los comerciantes iban y hacían el traslado de la mercadería esto va marcando que se ha puesto como punto el no ingreso a la ciudad ¿no? si estamos cuidando todos esos detalles y pidiéndole a los porque los comisionistas de rollito todos los que son comisionistas fleteros verduleros todos los que van a Córdoba han sido capacitados para utilizar un protocolo y que después vienen y ingresan pero hay un montón de comisionistas que hacen tipo correo es decir distintos tipos de correo que traen desde productos farmacéuticos hasta repuestos y que entran en la ciudad estamos tratando de que el proveedor local vaya y lo retire en el puesto de control y que vuelva se dan también algunos casos que muchos de los que vienen de Córdoba continúan su trayecto a San Francisco a otros puntos del departamento y que en esos casos también analizamos las distintas circunstancias la idea es que no entren y que no tengan contacto de todos modos sabemos que Arroyito tiene una demanda enorme de comercio entonces hemos iniciado una etapa con los que se reconocen y se presentan que vienen a la ciudad y estamos tratando de detectarlos a todos es decir también esto la ayuda de los comerciantes es importante para poner alertar es decir va a venir tal persona a traernos tal repuesto tal producto para que se pueda presentar en el control y a partir de ahí hacer el contacto con el comerciante y que no tener que entrar a la ciudad ese sería lo ideal y bueno estamos encaminados en eso Comisionero Impactor indudablemente uno no le va a decir a reforzar porque sabemos que están reforzando todos los controles pero bueno hay que hacer hincapié en lo que por ahí planteaba el intendente y es lo que ustedes también plantean el mayor control en los puestos de acceso si, si buenas tardes a todos sin lugar a dudas que esto de público conocimiento que el brote que ha tenido la ciudad de Córdoba y demás y tener una circulación ya del COVID-19 y la dependencia y proximidad que tiene la ciudad de Rodito nos lleva a todo esto a reunirnos de inmediato como lo convocó el intendente en el centro de emergencia de Rodito hemos tomado dentro de determinaciones poner mayor control en todo el ingreso de la ciudad de Córdoba donde va a haber permanencia policial donde se va a implementar un sistema de que van a tener que firmar una declaración jurada vamos a generar que se plasme por el escrito el compromiso que si la excepción la gente que viene de zona roja no va a poder entrar a Rodito y los que la excepción es que debe hacerlo lo va a hacer firmando un acto de declaración jurada que a su vez genera una prueba que en caso que le incumpla y hacer la flagrancia luego será imputado por el artículo 205 o sea vamos a hacer como usted decía con mayor firmeza en el control para cuidarnos simplemente cuidarnos la salud lo que dijo el intendente mantener a Rodito como zona blanca y si nosotros blindamos bien a Rodito y llamamos la conciencia el comportamiento de todos los arroyitenses que sean las caminatas que no pueden permanecer en lugares públicos no pueden ir a correr la costa del río son 500 metros de sus hogares es una hora a 500 metros de sus hogares no pueden detenerse no pueden estar en las plazas como nos pasó este fin de semana gente se habitaba en las plazas tomando mate no se puede es simplemente por estos 60 días psicólogicamente como lo dijo el intendente un alto porcentaje que nos afecta para salir a recrearse sino caminar 500 metros de la casa con todas las medidas de seguridad no juntarse no ponerse de acuerdo salir con vecinos o parientes salir solo con distanciamiento entonces darnos menos trabajo nosotros para poder salir y permitirnos cuidarnos en frontera de los ingresos de arroyito y también un llamado a la solidaridad también porque ni bien se flexibilizaron las actividades empezamos a tener de dos o tres accidentes diarios entonces por favor accidentes de moto y demás la circulación entonces es un comportamiento esto es conciencia y no es si quiero o me cuido o si no me cuido porque la acción de una persona que pueda ser asintomática que esté con COVID-19 por no cuidarse él no está perjudicando al resto así que hemos llamado a la conciencia y bueno vamos a ser mucho más rigidos en ese sentido los controles tanto en los accesos a la ciudad como en la vía pública Comisario me consultó ¿hay algún número aproximado ya de cuántos detenidos hay por este incumplimiento del decreto? Bueno la verdad que la numérica exacta no la tengo pero es bastante los detenidos que hemos tenido generalmente estamos usando ya el criterio con todo esto que está pasando pero ya las causas que realmente no justifican se juntan a comer asado o están circulando sin motivo en la vía pública y demás van a seguir siendo prendidos a otro lado y esto no es que la cuarentena es una mera infracción es un delito es como un robo como un hurto es una infracción el código penal un delito que a posteriori de la pandemia van a ser juzgados y les queda en el certificado de buena conducta que les perjudica a los fines de buscar un trabajo o demás o estudiantes o sea que no es algo así no y más de eso la columna vertebral de esto es la salud la salud es que no tengamos ningún caso de COVID si Dios nos acompaña y en todas las acciones que estamos tomando por eso le llamo a la conciencia porque una vez que tengamos un brote de un COVID positivo después un efecto dominó es muy lamentable y no solamente por retroceder sino lamentable las consecuencias de perder la vida de alguien así que reitero le llamo a la conciencia que cumplan las normas y que todo lo que está haciendo el CEA es para cuidar la realidad muchas gracias bueno Gustavo creo el mensaje por ahí que uno siempre dice dejar un mensaje pero está claro que debemos ser coherentes pasa todo por nosotros tomar las responsabilidades es muy claro creo que hoy el remedio hasta es el más barato que es el famoso agua y jabón cuidarse mantener la distancia los usos del barbico cuando estamos cerca yo creo que hay muchas cosas que dependen o la mayoría de las cosas dependen de nosotros es decir que tengamos la ciudad en cero es un logro de todas las organizaciones mantenerla es un compromiso y una responsabilidad de todo es decir no hay policía ni gobierno ni inspectores que puedan hacerlo solo dependemos de que cada uno actúe con responsabilidad por ahí uno de los temas que se discutió que los doctores los profesionales planteaban de que falta comunicación yo creo que no falta comunicación creo que todos sabemos es decir los medios ustedes están permanentemente en contacto con la gente entonces conocemos cuáles son las reglas cuáles son los límites y cuáles son los cuidados entonces eso es clave es decir no hay dudas de que la prioridad es la salud de los agroalientes lo económico las otras cuestiones que pueden importar o que el momento de tener una hora más en el negocio o de poder ir a buscar un repuesto que a lo mejor todo puede esperar lo que no puede esperar es que si entra un caso en Arrodito y después el problema va a ser muy grave muy complicado y si nos tiene que entrar desgraciadamente tiene que ser con la conciencia de que hicimos el esfuerzo porque estamos dentro de una provincia donde Córdoba hace unos días la ciudad duplicó en un día los casos entonces las cosas pueden pasar pero no las tenemos que llamar no las tenemos que provocar los tenemos que cuidar ese es el mensaje claro de cuidar la salud es la prioridad para todo y el pensamiento de todos los que forman parte del centro de Márquez gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias